La para de los DJs Voy pa' allá, voy a buscar La mujer que me domina La buscaré, la traé Aunque el mundo me lo invina ¡Así que me voy a buscar! ¡Oisever! ¡Chapuchame! La para de los DJs Voa, voa, voa Así que me gusta Loque, chapeadora Así que me gusta 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 La para, el DJ El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe La para de la DJ Buah, buah, buah Es lo que es, chapeadora Fue y se va pa' la calle En busca de un cangueo Donde ponga música y ajusta y boqueeo Deja tu pan parar Niña no quiere amores y está puesta pa'l perreo Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón 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 Yo no te estaba buscándole Pero cuando coincidimos bebé Fue una cosa que... Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Porque estamos truchos y la papa no está aquí Deja su loquera Móvalo de ahí Deja su loquera Móvalo de ahí Deja su loquera Móvalo de ahí Ellos están sofocados con estas pegadas Se acabó el aceite a sus lámparas Me tiran por cabezas Y no están de na Y to' el mundo quiere un ching de la pampara Ellos están sofocados con estas entregadas Se le acabó el aceite a sus lámparas Me tiran por cabezas Y no están de na Y to' el mundo quiere un ching de la pámpara La gallina turulenga ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turulenga ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejala que ponga diez. El cartón, 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 de huevo, pa' que el cart cuevo, pa' que el cart cuevo, pa' October. ahí viene este de nuevo, a ponerme el saco de huevo, a como el caballito de Mario, poniendo pila de huevo. Ninguno pone uno, pone dos, pone un, pone dos, pone tres. Lo lleno derecho, el revés. El cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el car ¿qué? Oye, tú lo que estás haciendo tollo, poniendo cartón de huevo criollo, entérrate solo en ese hoyo, como dice Bully, el 15 de pollo. Mierda cojo yo, cuidado si te llenas, tú estás poniendo saco de huevo y ballena. Ey, cóctate los que están en pena. Ya, cuantito es por esa cadena. Tú pones huevo, yo no pongo huevo, dotate un pollito el papá de los huevo. Ustedes son criminales y ponen pila de huevo. Todos los animales, vechivo de vaca, de burro y becerro, de gallo, gallina, de patos y perro. Como quieras, yo te lo entierro y si lo pones, te lo pones. Ventana y rumba, es todo lo que pide el cuerpo. Ve pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abren tro' por la ventana y rumba, 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 rumba. Si no me abren tro' por la ventana y rumba, 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 rumba. Rumba, 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 si no me abren tro' por la ventana y rumba. Rumba, me gusta el mamboteo. La rumba empieza hoy pero termina el otro día. Yo salgo por salir, ya ni siquiera le fronteo. Como me guacho el jazzy, lo bolsillo tan al día. Me puse pa' la vuelta y se le echaron un par de pesos a la alcantía. Junté la depresión cuando no había. Ahora tengo la feria, rumba, to' la noche. Nunca estoy en el choche, la calle te aprendía. Y salgo pa' la calle con un gollo, lo busco trabajando. Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando. Tengo todos los accesorios y yo la pongo cuando salgo. Tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abren tro' por la ventana y rumba. Rumba, 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 rumba. Si no me abren tro' por la ventana y rumba, 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 rumba. Se siente calento cuando yo llego. La máxima. Saben que todos los bloques yo me muevo. La máxima. Me tiro el portal cuando yo llego. La máxima, máxima. Llego la máxima, 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 máxima. Yo soy la máxima, 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 máxima. La máxima, el que dice pandechón. Me prende los otro día y me tranca en una casa. Me saco de metal, él sabe que yo no hablo pasa. Donde llego soy la máxima, se siente calentón. Caliente de dos pies, cuando salgo voy al gozo. Me busco y sigo chill y no le paro lo envidioso. Los cuentes va a gastarlo, eso viene en mi programa Soy una carretilla, dos coronas y estoy gustoso En Rumba, con una manilla grandota Los DJ que son míos me llaman pa' la cabina Yo no estoy pendiente a lo que tú haces Si voy pa'l bajo mundo y me pongo carreto Lo hago con mi vida En Rumba, con una manilla grandota Los DJ que son míos me llaman pa' la cabina Yo no estoy pendiente a lo que tú haces Si voy pa'l bajo mundo y me pongo carreto Lo hago con mi vida Eva Fười. Va Sucha,君, suena. Mano, tuh suena. Mano. Meotch, hermano. Ey. El ya maja con el alcalde. Cuando sueldo por la boca, tu sabes, las calle. 3. Ni que hasta temprano fue, que llegaron tarde. Donde ses pa' que tu no nacas. No me arroso ni tuvieron ni traicioneros. Cuento cuál dinero? Digo usted, compañero. 26 años, tengo todo lo que quiero, no me desespero pero si tarda me ango el chipero Se siente caliento cuando yo llego, saque en todo lo bloque yo me muevo ортilla el portal cuando yo llego, la maxima, 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 maxima se siente caliento cuando yo llego, saque en todo lo bloque yo me muevo la maxima, 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 maxim, maxima. La para de la DJ, por, por, por. Ey, tú yo soy la máxima, la para se siente. Música pa' coro y pa' ti, eres delincuente. No quiero acotar con esta patada de frente. Antes de retirarme me doy un tiro en la frente. I don't fuck, me quería bloquear con fucky potático. Pero nunca pudo, le caí en to' mi fanático. Que me importa a mí, diga que tú seas muy plático. Cuidado que la que tengo es la pintura, no. Yo soy la máxima, a mí si tienen que darme bandola. Metigo en la cabaña con Kiki 4 Popola. Ustedes están atrás, por eso lo dejen la cola. Y que yo baje con tren, si sueno más que una tambora. Esto es pa' que respete, que busque el billete. Ninguno le mete, como el leco le mete hey. Con las mujeres siempre al garete. No dan los tenis, regalas arete. Piquete, piquete, piquete. Somos la máxima, pa' que respete. Piquete, piquete, piquete. Somos la máxima, pa' que respete. La para de la DJ. Dale con el bobo. Piqui down, piqui down, piqui down, piqui down, piqui down. ¡Cuánta manquita del villano! Piqui down, piqui down, piqui down, piqui down, piqui down, piqui down. Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien. Wee, 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 wee. Y si tú te lees tu cuerpo, yo lo tengo también. Wee, 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 wee. Para bajarle a tu tema, que la tiene bien. Wee, 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 wee. Tan llevando, 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 tan Llevo a coger esto ahora me baile con tucha, a mujeres no lo cuento pelas porque es que se escucha y yo no soy luchador por eso yo no cojo lucha. ¡Qué burla! Tan llevando, 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 tan llevando. Me mantengo enfocado, no hago bulto siempre por mi lado, tengo bajando mi chip a los que no me la han dado, lo tengo divariando, desprogramado, tu jeba lo mueve suave en este ritmo acelerado. Hablo con música y ustedes hablando mierda, se la van a beber mi loco pa' que no la muerda, la esencia del dembow sigue avistando mi helga, con el tanque lleno y ustedes van reserva. ¿Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien? Wey, 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 wey. Y si tú tienes tu cuarto, yo lo tengo también. Wey, 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 wey. Para bajarle a tu demas, que la tiene bien. Wey, 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 wey. En esta vuelta te vivo con un condón balder. Wey, 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 wey. Y es que están llevando, están mamando, están mirando, enloqueando Nada más tengo que frenar y saben que yo tengo el mando Lo mismo que uno siembra de cosecha, toco la macate, apunta la fecha Mejor ponte pa ti y revisate la mucha, que cada vez que matas tu mujer se queda recha Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando La para del DJ